bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos escalofriantes vídeos de agente sombra lo que verás te dejará impactado comenzamos la cámara de seguridad de un restaurante graba una extraña sombra que aparece y se desvanece vamos a verlo extraña aparición que fue captada en vídeo por un joven en el valle de mexicali mientras se grababa en plena madrugada él comenta que estaba completamente solo en ese momento vamos a ver lo que registró metiendo la noticia de aquí en la calle en el ejido cero carros por el norte por el sur por el este por nada y pues no me voy sin decirles antes que en chedragui cuesta menos por el sur por el este por el nada un grupo de jóvenes se reúnen en una casa y uno de ellos empieza a filmar como su compañero toca la guitarra lo que sucede es impactante vamos a ver una extraña sombra sale del cuerpo de una persona tras sufrir un impactante accidente cuentan que aquella sombra sólo se pudo ver al reproducir el vídeo vamos a ver lo que sucedió la Un hombre decide colocar una cámara para documentar que era lo que sucedía en su baño, lo que registra es simplemente impactante. Este es el documento. ¿Qué pera que está ahí? No, 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 no. ¿Qué pera que está ahí? Una persona mientras filmaba el lugar donde se encontraba logró captar con su celular una aterradora sombra en un pasillo. Este es el documento. 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 Este es el documento.